En la página de Facebook M24 de Javier Martí hay una información muy interesante titulada El gravitón, la tecnología máquina de la bestia, y dice lo siguiente Tenemos un sistema de circulación cerrado, este es el sistema que en realidad está cortado de los flujos del cuerpo del espíritu, lo que hace es que toma una porción del quantum del cuerpo de la luz y lo tuerce y revierte para crear un falso cuerpo espiritual de modo que existen dos flujos, pero bloquea completamente cualquier influjo del real genuino cuerpo espiritual y atrapa a la conciencia la parte que está atrapada en los átomos del resto de su propia identidad Esto significa que han implantado en nuestros cuerpos energéticos unas plantillas artificiales de tecnología demiúrgica para absorber la energía emocional de nuestras esencias, simulando y suplantando nuestro sistema natural de chakras Cuando crees que estás conectando con tu cuerpo energético natural, lo que haces es conectar con este sistema vampírico Esto provoca la compactación molecular, consecuencia de un continuo reciclado energético por desconexión de la séfira número 12, que es lo que ocurre cuando no se encuentra activo el séfirot número 12 Después se explica cómo la cábala es un sistema tecnológico etérico anunnaki de los controladores arcontes, elohim, etc. que fue dado a propósito a los sacerdotes humanos para encerrarnos en este sistema etérico cerrado de absorción energética a la humanidad La forma más común de la cábala es de 10 séfirot Esto es un reflejo de lo que supuso la caída de la raza humana que sufrió un importante retroceso en la evolución Inversión monádica Cuando la humanidad pasó de un pulso de 12 sellos a un pulso de 10 hace 300.000 años aproximadamente Así que se puede comprobar en el caso de los 10 séfirot de la cábala que la falta del octavo sello que se considera la mónada así como el importante doceavo sello Este doceavo sello es el único que se conecta directamente a la decimotercera dimensión y los campos primarios de luz en las dimensiones 13, 14 y 15 Sin este importante eslabón de la cadena que conecta las dos mallas cázara ya no tiene circulación de energía de vuelta del punto cero y por ende se apoya en un sistema degenerado de vida infinita donde la muerte se convierte en la norma y la reencarnación una necesidad y un engaño Hay que recordar que para la experiencia de separación de la malla original compuesta por luz y sonido primordiales fue desdoblada obteniéndose dos redes conectadas compuesta cada una de ellas por 12 séfirot Al estar desconectada la séfira número 12 no se produce una renovación del prana inicial de manifestación siendo este prana la derivación de la energía materia de la plantilla original Lo tuerce, revierte para crear un falso cuerpo espiritual de modo que existen dos flujos pero bloquea completamente cualquier influjo del real genuino cuerpo espiritual y atrapa a la conciencia, la parte que está atrapada en los átomos del resto de su propia identidad La desconexión del séfirot número 12 bloquea la matriz antimateria la matriz de materia oscura considerada como la verdadera sombra proyectándose una sombra en su lugar, el denominado como falso cuerpo espiritual Recordemos que el séfirot número 8, la monada, se encuentra desconectada Estas facciones Anunnaki, Elohim, utilizando avanzadas tecnologías crearon mutaciones en el ADN produciendo un yo sombra en todas las formas de vida en la Tierra El yo sombra es un egregor del humano original que se utiliza para absorber energía emocional Esto supuso desajustes en el modelo original de esta matrix de tiempo y dio lugar a una reflexión dimensionalmente descendente de nuestra matriz de tiempo establecida en un espacio-tiempo separado y conocida como la matrix fantasma Una matriz parcial de agujero negro en lenta descomposición La sombra metatrónica creada nos bloquea la matriz antimateria Esto provoca la compactación molecular Esta sombra forma parte de nosotros en rotación inversa provocando polaridad de los campos químicos, orgánicos e inorgánicos y a su vez provocando la enfermedad y la muerte La plantilla de la materia oscura es la plantilla antimateria del cuerpo planetario La sombra metatrónica fue programada en la plantilla de la materia oscura y actúa como un elemental imitación sintética inteligencia artificial que imita y controla los alótropos de carbono y cómo funcionan en las estructuras del dodecaedro en la Tierra De esta forma se ha accedido a los elementos de carbono para controlar de formas de materia incluyendo el control de la expresión genética del cuerpo humano Esta inteligencia artificial se ha hecho cargo de las geometrías que construyen los constructos del espacio-tiempo El sistema metatrón fue diseñado por las entidades controladoras arcontes bajo el nombre de Yahvé otorgado a Enoch utilizándolo como títere para engañar y aprisionar aún más a la humanidad Esta es la mutación Esto es lo que está ocurriendo con nuestra espiral reucheta planetaria Esto es aterrador porque la espiral reucheta que se supone corre verticalmente tal como la grilla kazara se supone corra verticalmente está inclinada peor que eso, está inclinada y rota La forma reucheta está rota en este escudo artificial el que fuerza revierte en corrientes no naturales toma las fuerzas naturales y las fuerza en corrientes no naturales como en el espectro de luz es lo que crea mutaciones literalmente de cosas como quarks, moles, gravitones incluyendo protones y electrones Esto significa que los controladores han colocado un implante una plantilla etérica sobre el planeta tierra para aprisionar aún más a la humanidad para que no escapemos ni física ni espiritualmente de esta matrix Nosotros utilizamos por lo tanto una plantilla de manifestación servicio a sí mismo De ahí la necesidad de depredar la energía de otros seres vivos cadena de alimentación para subsistir Nuestra plantilla tiene un mínimo de energía de inicio, prana y la misma es continuamente reciclada lo que provoca compactación molecular, enfermedades, muerte La plantilla original divina de manifestación no conlleva una doble espiral consecuencia del desdoblamiento de hecho no conlleva espirales Las plantillas de la tierra y los que encarnan en ella utilizan la espiral de Fibonacci en su expansión que crea la denominada flor de la muerte irónicamente llamada así puesto que son plantillas donde todo muere y se recicla con el paso del tiempo En la realidad virtual podemos encontrar dos tipos de espirales las que están conectadas a su centro de vacío espiral de cristal y las que no lo están como la de Fibonacci Es por esto que todo lo observable en este universo incluyendo las plantas, edificios en la antigüedad reflejan esta secuencia Sin embargo no es natural que este sistema sea de esta manera La matrix original, la matriz original refleja la espiral de cristal que es una espiral que siempre está conectada a su centro y no solo recibe energía desde la fuente original también la reintegra a la misma Por esta razón han bloqueado la conexión con la fuente original a la humanidad para mantenernos desconectados de la fuente y conectados a esa plantilla vampírica arconte depredadora que los mantiene encerrados en un sistema infinito de esclavitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!